vamos a sembrar una planta que se llama Duranta Electra este es un arbusto que vamos a proceder a sembrarla produce una florcita muy linda muy bonita la tenemos lista para sembrarla en el patio de nuestro hogar vamos a cavar un hoyo de aproximadamente unos 20 centímetros para luego proceder a sembrar la plantita procedemos a quitarle la bolsa plástica para sembrarla directamente al terreno donde lo tenemos listo preparado tiene que quedar desahogado en el en el hoyo que hicimos y lo acomodamos con la tierra y ya queda plantada nuestra florcita bonita Duranta Erecta que produce una florcita muy linda muy bonita que más adelante la vamos a estar presentando importante sembrar plantas en nuestros hogares flores ornamentales árboles para la protección de nuestro medio ambiente ahí está plantada ya nuestra flor Duranta Erecta es una planta que se siembra en los hogares y en las flores da una semillita para luego sembrarla que pueden hacer almácigo y luego trasplantar así como estamos haciendo en este momento linda flor para tener en nuestros hogares y y y y y y y y